Estados Unidos ha formalizado su pedido de extradición para Maximiliano Dávila, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Estado en Bolivia. A continuación, todos los detalles. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaime, se informó que la solicitud llegó hace pocos días y que el magistrado Ricardo Torres será el encargado de preparar el proyecto de resolución. Se tiene un plazo de 60 días para notificar a Dávila. Maximiliano Dávila, actualmente detenido en el penal de San Pedro, está siendo solicitado por Estados Unidos por una presunta vinculación con el náutico, una investigación iniciada por la DEA en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia. Dávila fue detenido en enero de 2022, cuando intentaba escapar por la frontera por Argentina. Aunque inicialmente fue acusado de ganancias ilícitas, la DEA lo vincula como uno de los principales capos del náutico en la región. Recuerda visitar nuestro sitio web www.atv.com.bo para así estar bien informado. ATV explica